Desde sus redes sociales trata de ejercer su mejor defensa y busca calificarse como un perseguido político. En el Congreso de la República ya no creen en las palabras de Alejandro Toledo. Para mí es una especie de leguleyada para tratar de evitar justamente que se haga el proceso. Lo que debería hacer el señor Toledo es presentarse en el país, si él aduce su inocencia y como todo ciudadano tiene la presunción de inocencia, pero ante esta actitud lo único que está haciendo con dilaciones es confirmar que ahí tiene mucha responsabilidad. Indudablemente él tiene que justificar que aquí hay una persecución política, que esto rebote hacia Estados Unidos, para que de esa manera dilaten su proceso y el juez federal exija al Perú mayores pruebas de que se habría cometido un delito. En su pronunciamiento Alejandro Toledo acusa a LAPRA y al Fujimorismo de orquestar una campaña en su contra. Son las mismas estupideces que nos dice la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala. Siempre a LAPRA le echan la culpa de todos. Somos tan superpoderosos que no sé por qué no hemos ganado las elecciones. Todo lo que diga el señor Alejandro Toledo es mentira, como siempre mintió. En el Fujimorismo también se pronunciaron Héctor Becerril. Aseguró que pese a todo lo que diga Alejandro Toledo, las pruebas provenientes del Brasil le juegan en su contra. Todo está clarísimo. Ya sabemos los 20 millones de dólares que le dieron. Sabemos que el testaferro fue Mayman. Sabemos que cómo ha regresado este dinero vía Ecoteva. En realidad él no tiene absolutamente nada que decir. En él está totalmente comprobado que ha recibido coimas. Todos los congresistas consultados no dudaron en solicitar a las autoridades de justicia norteamericana agilizar el trámite de extradición del expresidente de la República.